Muy buenas tardes, vamos a iniciar con el mensaje del señor Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Muy buenas tardes, don Gilberto. Bueno, muy buenas tardes, realmente el día de hoy fue una jornada de mucho provecho. Yo creo que lo que nos une a todos y todas en este momento es Costa Rica, por la eficiencia y la eficacia, y por las mejoras específicamente lo que tiene que ver con empleo, crecimiento y situación tributaria de este país. Realmente llegamos a un consenso, llegamos a un consenso de establecer cuáles serían los temas que se van a discutir. Estos temas serán llevados cada uno a sus organizaciones para análisis de las bases y específicamente tenemos hasta el día viernes a las 10 de la mañana para entregar nuestra respuesta como organizaciones sociales. También es importante que el día viernes estaremos en una sesión virtual discutiendo las propuestas específicas que para ese día puedan haber sido enviadas por cada una de las organizaciones participantes en estas mesas de diálogo y prácticamente podríamos establecer que queda abierto, que el día viernes, sábado, domingo, podría ser que se reciban propuestas además de los otros temas y puedan ser discutidas si se establece y se toma en cuenta todo el calendario que hoy llevamos cada uno de nosotros a sus organizaciones para el análisis respectivo. Somos conscientes de la situación, estamos intentando dar una respuesta a Costa Rica y así a las organizaciones sociales porque sabemos de la problemática social que vive nuestro país en este momento de la pandemia. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Primeramente, Andrea Zamora, del SINART. Buenas tardes. Se sabe que el curso lectivo va a terminar en diciembre del 21 de diciembre de este año. No sé si ustedes saben cuántos estudiantes no han podido continuar con sus clases y se han tenido que desertar y también, bueno, qué medidas se van a tomar con respecto a esto, ¿verdad? Porque posiblemente el próximo año empiece así las lecciones y también de cara al próximo año sabemos que muchos estudiantes no tienen acceso a las tecnologías. Viene un recorte muy fuerte entonces y el MEP ha manifestado que este recorte va a afectar para esa igualdad que se busca en la educación. Bueno, yo creo que es importante que recordemos que en la Junta de Relaciones Paritarias que hemos estado en las reuniones con el Ministerio de Educación se establece que el cierre del lectivo es del 18 y del 18 al 21 se establecen las graduaciones. Entonces yo creo que eso es importante que lo recordemos. Sí sabemos que hay un porcentaje de estudiantes que todavía no cuentan con los recursos tecnológicos y con la plataforma específica y esperaríamos que para el año que viene el Ministerio de Educación haya resuelto estas situaciones porque todavía no podemos decir específicamente cómo iniciaría el curso electivo hasta que no lo hablemos en la mesa de relaciones de la Junta Paritaria con el Ministerio de Educación. No podría, yo creo que es el Ministerio de Educación el que tiene que decirte qué datos de estudiantes es el que no han podido específicamente en este momento ingresar. Ya eso es responsabilidad del Ministerio de Educación. Continuamos con Tomás Zamora del Observador. Gracias, buenas tardes don Gilberto. Quería consultarles si ustedes tienen sus propuestas propias para presentar acá o si como gremio educativo tomando en cuenta que también están sus colegas de APSE y de SEC van a presentar algo más conjunto. Bueno, yo creo que es importante que ustedes sepan que nosotros desde el 2018 ya durante la huelga del 2018 le habíamos presentado al señor PISA 36 propuestas que tenían que ver con justicia tributaria. Desde Scanner le habíamos presentado muchísimas cosas y tenemos esas propuestas para la justicia tributaria. Ahora tenemos que sentarnos con otros técnicos del Magisterio Nacional, con técnicos de las universidades, así como técnicos de la parte privada, para que específicamente podamos crear otras propuestas en algunos de los otros temas que tienen que ver con crecimiento económico, con desarrollo del empleo en este país decente para los trabajadores, pero también vamos a meter ahí especialistas de las organizaciones socioeconómicas del Magisterio Nacional y por supuesto el Bloque Unitario Sindical buscará también propuestas con los compañeros de APSE, de ANDE, de SEC, buscar propuestas únicas que el Magisterio Nacional presente en esta mesa de diálogo. Agradecemos por el mensaje del señor Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias.